Insiste Villa, Benedetto quiso tocar de primera Bueno, bueno, arrancamos así, van dos minutos de partido muchachos, eh La dividió y le quedó Benedetto, Benedetto, espera Marentiel No, boludo, me van a enfermar, me van a enfermar, amigo, me van a enfermar, boludo ¿Cuánto va? 20 minutos, no quiero ver más esto Le robó la pelota a Villa, saca Fabra Dale, vale, Benedetto Dale Por favor, ganá una, hermano Barilla, toque de Benedetto Pique se va, saque de arriba Ay, no, boludo, por favor, por favor, se los pido, por favor Medio Benedetto va para Benedetto, pasó el balón Por favor, basta, por favor, basta, por favor, basta, amigo Bueno, se va el muchacho este que yo no sé, hermano Pero la verdad es que ya estoy cansado